¡Suscríbete al canal! Y es gracias a un amigo que puedo tener esos 3000 para gastarlos Así que de verdad de acá le mando un saludo a Yamil De verdad muchísimas gracias crack De verdad me has ayudado un montón Y también como ya habrán visto en el título del video Les voy a dar algunos tips, algunos consejos sobre las armaduras en el juego Ya que veía a muchos jugadores en una de mis salas De verdad me preguntaban tantas cosas que se me es difícil responder cuando estoy jugando Así que en este video las voy a responder todas También les voy a aclarar un poco más Luego les voy a informar un poco más acerca de las gemas de estaje Ya que en el video anterior alguno que otro también me estaba preguntando Y creo que no entendió Y bueno, también las estaré explicando a más detalle en este mismo video Y por último vamos a probar nuestra suerte en el sistema de gacha Ya que tengo un ticket del primero y dos del segundo Así que tenemos prácticamente para girar dos veces la ruleta Así que bueno, vamos a ver también que nos pueda tocar Y bueno, dicho esto empecemos Y vamos allá Bueno, ya estando acá en el inventario Vamos a gastar los 3.000 que teníamos de cash Me he comprado re cash, un ticket de 3.600 Así que bueno Primero me quiero comprar un slot más Un slot de... Esto se acaba, los de inventario Vale, nos compramos uno Sí, perfecto Ya tenemos la quinta expansión de los slots Así que de verdad me hacía muchísima falta Y ahora el siguiente va a costar 4.000 Que ahí sí ya tuve quien va a gastarse 4.000 Y que sería el slot, la caja 6 y la caja 7 Ya la verdad es que... Bueno, pero creo que valdría la pena Si es que tienes muchas cosas en tu inventario que no quieres botar Y bueno, también vamos a comprarnos otro personaje que sería el add slot Y vamos a comprarnos porque de verdad necesito un personaje para poner otras armaduras Ya que para hacer más espacio Y se completó la compra del slot de personaje Así que está bien, perfecto Y bueno, estamos aquí nuevamente Y creo que ya hice el suficiente espacio en todas las cajas de inventario posibles Y creo que ahora sí ya estoy mejor Ya no me siento claustrofóbico Y bueno, ¿no? Ustedes me van a preguntar también ¿Qué voy a hacer con estos 1.200 de recash? La verdad es que no sé Sinceramente no sé qué voy a hacer con esos Solo que estoy pensando en comprarme un más 20 level enchant Cada vez que sale una tienda Una tienda pequeñita, una tienda limitada Y bueno, no estoy esperando a que me salga un más 20 level enchant ahí para comprármelo Para más adelante refinar toda la armadura de mi blacksmith que me queda, ¿no? Porque ahorita está toda más 18 y quiero que esté más 20, ¿no? Pero más adelante, aun cuando junte las demás ultracores que me faltan un montón También comprarme más 20 level enchant, ¿no? Para ya tenerlo y así hacerla más 20 de toda la armadura completa Y bueno, dicho esto Ahora toca mi suerte en el sorteo Como ya saben, tengo para hacer un intento del primer giro y otro del segundo Así que de verdad, ojalá que me salga algo bueno Y la verdad es que todavía no sé ni lo que voy a sacar Creo que va a ser algo de Archer Así que bueno, ¿no? Dicho esto, vamos con la ruleta Y vamos allá Bueno, ya estamos aquí otra vez Y me he decidido sacar el pecho de la vikingo pionero para Rikera La verdad es que ojalá que me lo pueda sacar Ya que pueda que esté complicado Así que bueno, ¿no? Vamos a ver y vamos a venir cuando nos salga algo bueno Y vamos allá Y bueno, ya estamos otra vez aquí Y en la casilla número 2 me ha tocado la Rando Point Bag S Y dos cosas que no nos van a servir en la tercera y cuarta Y Dios mío, ojalá que me pueda salir aunque sea Con la Rando Point Bag y si me salen varios puntos soy feliz Pero ojalá me pueda salir el pecho Vamos, vamos, vamos Por favor Dios mío, esto sí me pone tensión Vamos, vamos, vamos No, 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 no quiero un switch No, maldición, huevón Dios mío, es en serio Ah, Zorakion, si te mamases ahora sí, ¿ah? Vamos a volver a usar el ticket Y vamos, vamos, vamos Este es wet y obviamente que lo voy a eliminar, así que Dios mío, no mames Vamos No, huevón No, no Ya, ya, ya Ya, aunque sea ahí Bueno, ojalá que nos pueda salir esto varios puntos Eh, esto está con fondo No, encima me lo entré a sin fondo, que desgraciado Eh, vale, eliminamos Bueno, lo vamos a tener acá porque ya, ¿no? Y vamos a abrir la bolsa de puntos ¿En serio? ¿Es en serio? 400 400 puntos, Dios mío No me puede ir tan mal en este juego Y bueno, llegando a este punto del video Eh, les quería dar algunos consejos sobre las armaduras de Rekion Para algunos nuevos usuarios que de verdad se encuentren O uno retornando al juego O dos siendo nuevos en el juego, ¿no? Y les voy a dar algunos consejos que prácticamente sé muy bien y los domino Para dárselos a ustedes para que no cometan errores Y bueno, el primer consejo que te voy a dar cuando seas nuevo en el juego Es que recaudes oro Y ustedes me van a preguntar ¿Cómo recaudo oro? ¿Cómo gano oro? Bueno, es muy fácil Donde ya creaste tu personaje El juego te va a hacer entrar en esta ventana que está acá Que sería el canal Bueno, donde está, donde dice crear Le vamos a dar click Y donde dice stage Le vamos a dar click Y dependiendo del nivel que seas de tu personaje O sea, si eres nuevo en el juego Te van a dar nivel 1 Bueno, te van a dar los estajes o escenarios de nivel 1 Y así sucesivamente Si vas leveleando a nivel 2, nivel 3, nivel 4 Te van subiendo cada vez más los estajes, ¿no? Te van poniendo cada vez más y más difíciles que el anterior Así que es una manera para ganar mucho oro Haciendo los escenarios o stage Y bueno, ¿no? Ya que eso requiere más que nada tiempo Punto número 2 Si eres nuevo en el juego Seguro es muy probable que no sepas Qué son los puntos de stats o puntos de nivel Su mismo nombre lo hice Son puntos que tú le puedes poner a tu personaje Para que este sea mejor en las batallas ¿Y cómo podemos ponerle los puntos de stats al personaje? Es muy fácil Cuando tú veas la flechita de más en todos los atributos Estas que están acá Es porque puedes aumentarle a cada uno Y así le puedes aumentar a todos los que tú desees Le puedes poner en ataque básico Le puedes poner en ataque especial Y así sucesivamente con todos los que tú desees Pero ten en cuenta algo Que cuando seas nivel 99 No vas a poder la opción de tener más y más stats Porque ya alcanzaste el nivel máximo del personaje Y como yo soy Blacksmith Te recomendaría de que lo aumentes en ataque básico En ataque especial Y en velocidad de ataque Porque si le aumentas energía y mucha armadura Puede que tengas un problema de falta de puntos de stats Porque no le aumentes tanto Puedes aumentarle pero un máximo de 30 a 35 Porque aumentarle un poco más Ya sería como un gasto innecesario de puntos de stats Porque prácticamente podría cubrir fácilmente los puntos Con una buena armadura de Blacksmith que tú tengas Bueno, ya sabiendo eso sobre los puntos de stats Ustedes seguro me van a preguntar ¿Cómo sé que es una buena armadura? ¿O cuál es la mejor armadura? Bueno, ahora te puedo recomendar la armadura esparta Esta que está acá Esta armadura aparte de que puedes resistir más con ella Te da bonificaciones extra Como si usas toda la armadura Te puede dar un 40% de oro Y un 40% de experiencia Esta armadura para muchos Les sirve un montón Ya que puedes levelar un poco más rápido Porque te da más experiencia Y también te da más oro Y prácticamente veo esta armadura como la mejor en oro Porque resistes un montón Y te da bonificaciones extra Cosa que no veo en otra armadura de oro Y de verdad te recomiendo gastarte el oro en esta armadura Para que poco a poco vayas mejorando en el juego Ya que esta armadura es prácticamente la mejor que puedes obtener en oro Y así poco a poco vas ganando un poco más Para que puedas comprarte más y más cosas Y ya sabiendo cuál es la mejor armadura de oro Algunos me pueden comentar de que esa no es la mejor armadura Sino que es la Legendary Bueno, punto número 1 La Legendary no solo es de oro Sino que su valor predeterminado es de cash Así que no es de oro Y esa armadura no la puede usar cualquiera Sino que tienes que ser nivel 99 para usarla Porque yo estoy recomendando una armadura que es del nivel 1 al más No con una armadura que es del nivel 99 Y se necesita nivel 99 para usarla Y esa armadura que es la Esparta Se necesita de nivel 1 Así que puedes jugar con ella Desde que entres en el juego Ahora te voy a recomendar la mejor armadura de puntos de evento Bueno, es muy fácil saber cuál es la mejor armadura No vamos a tienda Y donde está el icono de evento Vamos a darle click Y donde está acá la tienda de evento Bajamos, bajamos Y habrá un set llamado Set Summer Que es el set de acá Y cuesta puntos de evento Como puedes observar Este set prácticamente es el mejor de puntos de evento Porque aparte de tener una habilidad escondida Que es la habilidad de congelar cuando atacas Prácticamente tiene unos stats pero muy muy buenos la verdad Así que te recomendaría el Set Summer Si quieres un buen set de puntos de evento Ya que es un buen set efectero Como algunos le pueden decir Ya que tiene el efecto freeze Por determinado como habilidad escondida ¿Qué tal? Antes de continuar con el video Les quería mencionar que me pueden seguir en mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir a la página del canal Y en la parte donde dice comunidad También podrán ver algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video Y bueno ya sabiendo Cuál es la mejor armadura en oro Y en puntos de evento Que era lo más importante Ahora voy a explicar a más detalle Qué son las gemas de estajes O gemas tal cuales Ya que en el video anterior Expliqué un poco sobre algunas gemas Pero de seguro Alguno no me entendió Porque me estaban preguntando otra vez Así que en este mismo video También lo vamos a estar explicando mejor Y a más detalle Ahora les voy a mostrar Cómo pueden poner Y cómo pueden conseguir las gemas de estajes Aquí como pueden ver Tengo tres gemas de cada tipo diferente Bueno es muy fácil de conseguirlas Nos vamos a la tienda Nos vamos al icono de evento Y nos vamos al icono de la piedrita Le damos click Y acá como pueden observar Están las gemas Bueno yo compro esas tres Porque son las que más utilizan casi todos Y la verdad son las que más sirven Y ustedes me van a preguntar De qué sirve tanto Qué tan especiales son y demás Bueno no es que sean especiales Sino que es prácticamente una bonificación A tu armadura Que a tu armadura la hace especial Es decir Si te equipas esta redonda Dice Si te equipas esto Entonces el daño a la criatura Será 4% menor Es decir Tienes que equiparte dos de estas redondas En cada parte de armadura Para que el daño a la criatura Sea considerablemente menor La cuadra que está acá dice Si eres atacado por una criatura Entonces durante dos segundos Recuperarás HP El máximo es 10% Y la probabilidad es de 4% También tienes que equiparte Dos de estas gemas En cada parte de armadura Por igual Para que recuperes HP Con más probabilidad La azulita de acá dice Si fuiste atacado por una criatura Entonces serás imbatible Durante 3 segundos La probabilidad es de 5% Es igual Tienes que equiparte Dos gemas iguales En cada parte de armadura Para que la probabilidad De imbatibilidad Sea más elevada Así que de verdad Es muy necesario Que te equipes Dos de estas gemas Así como pueden ver Acá completada Abajito Tienes que equiparte así En toda la armadura Para que de verdad Resistas un montón Y tu armadura Prácticamente sea Predeterminada Para estajes Poner las gemas Es lo más fácil Y lo más difícil A la vez Porque prácticamente Esto es como una refinería Cuando tú pones una gema Hay posibilidades De que esa gema No se ponga Y se destruya Y también hay posibilidades De que esa gema Se destruya Y destruya Otra más Que ya está puesta Vamos a poner las gemas No vamos a refinería Y necesitamos El socket hammer La verdad es que Esto es muy necesario Para poner cada una de las gemas Porque te va a requerir Para ponerlas en tu armadura Así que compramos tres Porque tenemos tres gemas Y bueno ¿Dónde ponemos la armadura? Es muy fácil Nos vamos acá Donde está el icono De estas dos gemitas Y ponemos la parte de armadura Que nos falta Por ejemplo Este casco me falta Que sería Una cuadrada Y una redonda Bueno En la cuadrada Vamos a poner Acá Lo vamos a arrastrar Y le vamos a dar Soltar Y nos vamos a usar Y listo Ya está abierto Hay posibilidades De que esta se ponga Y ahora vamos con la redonda Que es esta de acá Y le vamos a dar usar Vale Ahora vamos a poner las gemas Y vamos a ver Lo que pasa Vamos a darle En usar Y miren Ya se colocó Exitosamente Pero acá viene un punto clave Si esta falla Hay posibilidades De que se destruya La gema esta Y también hay posibilidades De que arranque Otras más ¿No? Mire vamos a ver Vamos a ponerle En usar Y ven Como vieron Se destruyeron dos gemas Que sería la redonda Que está acá Y la cuadrada Como les digo La probabilidad es de que Prácticamente tengas Una armadura completa Para estajes También es un poco complicado Y bueno Llegando a este punto Del video Creo que ya les mencioné Todo acerca de las gemas De estajes Acerca de las mejores Armaduras de oro Y en puntos de evento Y todo lo que tenían Que saber Prácticamente esto es Una mini guía Básica Para todos los nuevos Que están empezando Recién el juego Y quieren aprender Un poco más Y por eso hice Esta parte del video Cabe mencionar Que también estoy interesado En hacer un video De como hacer miniaturas Para tus videos de youtube La verdad es que Esta idea se me viene a la mente Y puede que sea Una buena alternativa Para enseñarle a ustedes Sobre algunos tips Y algunos consejos Que les puedo dar Acerca sobre las miniaturas Y también para que no Cometan algunos errores A la hora de empezar Su canal en youtube Así que de verdad Si quieren ese video Por favor acá abajito En los comentarios Comentenlo Para yo saberlo Y así traerlo más adelante Y bueno Creo que eso es todo Por el video de hoy La verdad es que Creo que ya dije Todo lo que tenía que decir Y ya saben De por favor Comentar acá abajito Si desean el video De como hacer miniaturas Para tus videos de youtube Por favor se los agradecería Un montón Si comentan Si quieren el video o no También ya saben Que muy pronto Ya se acerca El sorteo De estas tres cositas leyendas Así que de verdad Estén muy atentos al canal Y de verdad muchachos Escuchen bien Por favor En estos videos No comenten su nick Porque ya saben Que cuando yo hago un sorteo Recalco que en ese mismo video Van a tener que dejar su nick Es porque obviamente En ese video Tendrán que dejar el nick Por favor En estos videos No porque aún no comiencen el sorteo Así que ya saben Que yo tengo que avisar Cuando comiencen el sorteo Para que de verdad Dejen su nick en esos videos Ya he visto a gente Comentando su nick En videos anteriores Y la verdad es que Lo están haciendo por la fura Porque no inician los sorteos Así que ya saben De verdad Estén muy atentos Que muy pronto Ya se está llegando El sorteo De estas tres cositas Así que de verdad Solo es cuestión De que estén muy Pero muy atentos Al canal Y bueno Eso es todo Por el video de hoy De verdad Espero que les haya gustado Un montón Y bueno Ya sabes Déjate ese like Que me dio muchísimo También puedes comentar Aquí abajo Que te pareció el video Suscríbete Si aún no lo estás Y por último No te olvides De activar la campanita De notificaciones Para que sepas Cada vez que yo suba Un nuevo video Y bueno Eso es todo por hoy Muchísimas gracias por ver Yo soy Worldplayer Hasta la próxima Bye bye Chao Chao